¿Estás pasando por momentos difíciles? Ordenale a tu alma que alabe al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. El enemigo de nuestras almas no le gusta la alabanza a Dios. No la soporta. Por lo cual huye delante de la presencia del Señor cuando le alabamos. La palabra del Señor nos invita a alabar a Dios, a adorarle. Mira lo que dice Salmos 156. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Dios es espíritu y quienes lo adoramos debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 24 Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Primera de Crónicas 16, 34 Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Salmos 71, 8 Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Sí, Señor, tú has sido asombroso, poderoso, eternamente maravilloso. Que hoy, amados, podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor les bendiga.